Muy pero muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más, trabajando en la moto de agua Ya estamos bastante avanzados, pero como ven la moto de agua está pelada Desde que les sacamos las calcos en lo de David, en Level Car Detailing, no se las volvimos a poner Y eso es porque las mandé a hacer nuevas, hice el diseño y las mandamos a imprimir en un buen vinilo Apto para el uso que se le da a una moto de agua, algo que aguante el ambiente náutico, se podría decir Pero eso claramente no es todo lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy Vamos a seguir levantándola estéticamente, ¿cómo ven? Así a grandes rasgos Bueno, las calcos se notaba un montón que estaban súper decoloridas Y la pintura también Bueno, la pintura también, ya está, eso ya quedó, falta ahora pegar las calcos Pero, pero, se ve que acá el manubrio está horrible, es como una goma Que no sabíamos bien cómo solucionarlo, pero ya decidimos cómo lo vamos a estar haciendo Y lo vamos a hacer en el video de hoy Y lo mismo con acá todo el asiento que, nada, de estar al sol, esto es como un... no es un cuero, es una cuerina Una cuerina Una cuerina Está súper reseca, acá tiene este agujero grande Así que, conseguimos, miren lo que tengo acá No saben lo mucho que esperamos, este cacho de tela que les voy a mostrar acá Conseguimos la tela original Bueno, no sé, no original, pero mismo, mismo, mismo color Miren, qué linda Ahora la vamos a estar abriendo Eso lo va a levantar una barbaridad Miren la diferencia Bueno, nos vino con este, esta tira como de plástico Ahora vamos a ver si lo usamos No sabemos bien para qué es, pero creemos para lo que es Ah, mirá Qué talco Bueno, esta la trajimos de afuera porque acá no la conseguíamos Deben ser las instrucciones Te explican cómo instalarlo Muy bueno Miren la diferencia, o sea, esto Pero además, no solamente que es un violeta mucho más vivo Sí, acá vinieron cositas ¿Vinieron? Cositas Cositas A ver, qué cositas hay Ah, bueno Ah, bueno Qué bien, te traen hasta los Eh, qué tal Miren lo que vamos a estar usando Eh, van para esta, eh Acá hay más Qué capos Muy bueno Así que estos les vamos a dar uso en otro momento Y este fleje No sé para qué es Yo creo que acá se mete la Yo creo que es para acá Ay, pero no me gusta mucho del lado de afuera No, del lado de adentro Ah, perfecto Y por acá tenemos las calcos Que ahora vamos a ir pegando una por una Y les voy a ir mostrando cómo quedaron Bueno, yo quería meter misterio Pero creo que ya se vio en todas las tomas anteriores También tenemos los puños Los manubrios El manillar ¿Cómo le dirías? Puño, manubrio La puña Me gusta Los puños nuevos Que también esto, o sea Ese antes y después Sí se puede ver, eh ¿Por qué querés arrancar? Pegando las calcos Vamos por eso Tenemos acá una espatulita Así como con felpita Y tenemos el secador de pelo de mi mamá Estamos usando el secador de pelo a modo de pistola de calor Porque no tenemos acá en casa Así que vamos a reemplazarla con esto Esto lo vamos a dejar a la suerte Sacamos y pegamos Arrancamos por esta Que esta es una gráfica que no tenía antes Pero sí tenía puesto unos números que le pusieron en algún puerto Y quedaron un poco marcados Ven ahí la C No sé si la cámara lo va a ver Pero ven acá hay una C 1, 2, 1 Se ve perfecto Bueno, ustedes créanme Acá creo que se ve bien la C Mirá lo que brilla el vinilo Está bueno, ¿no? Se nota, pero Queda perfecto Bueno, como ustedes siempre me preguntan Dónde hago algunas cosas Esta gráfica la mandamos a imprimir en RMGraphics Les dejo acá el Instagram Y también en la descripción del video Vamos a pegarlo con un poquito de calor Copié así la forma Déjenme en comentarios ¿Qué les parece este agregado que le hicimos? A ver qué les parece ¿Qué les parece este agregado que hicimos? A ver qué le parece Creo que lo dije todo dos veces Bueno Arrancando Ahí va ¿Esto cómo sería? Prendelo en 3 ¿Sí? ¿Calienta? Sí ¿Lo puedes poner en menos? Dale ¿En qué sé? A ver con qué seguimos Con este Creo que es la de acá O del otro lado Esta, la de este lado A ver ¿De este lado? No, sí, acá Ahí Ah bueno, vamos, seguimos con el mismo lado Buena onda ¿Cómo unas calcos Se pueden vestir tanto una moto de agua? Miren este lado Contra este lado Te digo que igual así blanca Quedaba también hermosa Pero Queda mucho más canchera No, pero blanca queda Así queda más racing ¡Gracias por ver el video! 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 Que ya se iría por los puños No, vamos a hacer esto Que es lo más difícil Y esto lo hacemos para el final Dale, aprovechemos lo que queda de luz Para esto, que lo necesitamos Y esto lo cambiamos después de eso Vamos a estar retapizando Toda la tela Como ven del otro lado Este pasa para arriba Este lo vamos a sacar así por completo Probablemente lo podamos Lo vamos a poner del otro lado Que debe estar menos gastado el color Bueno, lo primero Yo opino de retapizar sobre esta ¿O no? Sí ¿Entendés? Y directamente track, track, track Sobre esta Primero para que quede más resistente Corpulento Más corpulento Y segundo porque de este lado Está todo gastado Y no sabemos si esto, si lo sacamos Cómo va a estar abajo Así que Yo creo que está bien Estoy de acuerdo que Además como ven, miren Esta termina siendo de contención Claro, ven como acá la goma espuma Está por debajo del borde Así que esto va Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es sacarle estos tornillos Mirá Que trae Para sacar la tira Está re soldada A ver Me parece que la podemos lavar Antes de volver a poner Bueno, entonces Para hacer este trabajo Vamos a estar usando La cuerina que compramos Que es la réplica de la original Y tenemos acá Una engrampadora De Bremen Que como ven Esta ya viene Engrampada No parece ser Tan complejo El procedimiento Si no Creo que lo complejo Es que quede bien Esta ya le estuvimos dando uso Y está Zarpada Así que ya tenemos práctica ¿Y qué usamos? Los ganchitos que nos trajeron Vamos a ver si entran Si anda No usamos eso Si, obvio De una Ok Ya aprendí Esto es lo que quedó De la otra vez Si Lo que pasa es que estoy viendo A ver si Ah, son mucho más chiquitos Claro Son para una niña Para una más chica Ok Vamos a usar los Que tenemos Tuki Tuki No es como en las películas Que va tirando Con la engrampadora No No Fíjate si ahí llega bien Si, acá sobra Sobra de todos lados De acá también sobra un montón Bueno ¿Arrancamos? Arrancamos por este lado Que es el plano Vamos a probar ¿Qué tal? Ok Me voy a cansar Mucho ¿Estás haciendo mucha fuerza? No, mucha no Pero No, además me parece Que son mucho más Más gruesos Que estos Son los ricos Sí Cien por ciento Ya veo que nos sentamos Después y nos clavamos Tal vez lo podemos parar Ahí Claro Sí 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 Mirá Perfecto No, no Pero acá Todavía no te sé Pero acá Esto está tenso Mirá como queda A ver si Ok 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 A ver A ver Ja Nah Dediquémonos a esto Como si supiéramos Qué bien que queda Estas marcas que están acá Son de como vino doblado Claro Yo creo Eso se va Sí Yo creo que se va ¿Están listas para la gran revelación? Yo no lo puedo creer Cómo quedó A ver Dale Mostrale Quedó No 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 Impresionante Impresionante No 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 Quedó Acá va el otro Perfecto O sea Realmente Perfecto Ahora lo que vamos a estar haciendo es Dale vuelta Porfa Vamos a estar reforzando Ven que acá no le pusimos tantos ganchitos Tantas grampitas Para tensar Claro Vamos a estar reforzando Toda la vuelta Y cortando el excedente No puedo creer Cómo está levantando Y No 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 Esto está levantado Porque falta Acá está suelto Ahora ve Hay que ponerlo No, no Y acá le falta la cinta Que la vamos a lavar Y la vamos a poner Falta eso Faltan los manubrios Los puños Vamos a hacer los puños Vamos a hacer los puños Dale No se diga más Esto está Súper Súper Reseco Así que Lo vamos a estar sacando Directamente Con Un cúter A ver Va con una Ya te digo Una Allen Chiquitita No 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 Ay por favor Miren la diferencia No Miren Esta locura Con lo último Que queda de luz Acá lo tenemos Al Cameraman No El responsable De iluminación Por favor Miren Como cambió Todo 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 Y todavía En este video Nos falta Alguna que otra cosita Falta Esta tirita Que la vamos a lavar Que la vamos a lavar Con un cepillito Ven que tiene tierra O sea Estaba puesta de este lado Pero está más gastadito Entonces lo vamos a poner de este lado Que está impecable Hay que sacarle la tierrita esa Pero está nueva Pero está nueva Y ahora vamos a estar Haciendo Esto Y después nos queda Pintar esta Que está buena Pero bueno Vamos a ver si llega a este video O es en el video siguiente Entonces Ahora vamos a estar sacando esto Y les vamos a mostrar Y les voy a contar mejor Cuál es la idea Con esto afuera Que vamos a tener mejor luz Que nos vamos a ir a la mesa Y ¿Qué más? ¿Ya sale? Eso lo tenés que abrir Sí, pero por eso Eso Con mucho cuidado Porque puede estar totalmente reseco Bueno, no Parás Mirá Tenés esto Que te está Está clavado de aquel lado No sé cómo es A ver Ahí va Ah, perfecto Ahí está Más Lo podés tirar para este lado Para empujar para acá Ves que acá tenés No, no Levantalo Está pegado al telgopor Abrirlo de abajo Y empujar para este lado Ah, este es el chaleco salvavidas Sí, se conserva bastante bien Sí, impecable Impecable Para ser lo serio que tiene Bueno Nos vamos con esto Vamos a durar Entonces, ahora sí Con esto afuera La idea Que tenemos Es Tapizarlo Con cuerina Esto es de una goma Que está Súper quemada O sea, yo no les puedo Podrida Sí, queda así O sea, queda muy feo Está pegote Está pegote Y no se le puede sacar Esa suciedad O sea, es muy difícil Entonces, decidimos Tapizarlo Con la misma cuerina del asiento Y con El aerosol Que nos vieron pegar Los paneles de puerta del golf Esto básicamente quedaría Tipo Ahí Va a quedar un poco más llamativo Pero va a quedar nuevo Sí, pero va a quedar Mirá Sí, va a quedar haciendo juego Con Con el asiento Básicamente La idea Sería Hacer esto así Con la cuerina Pero bueno Nada No sé qué tan bien va a quedar Sí Pero mejor que Mejor que antes Mejor que esto va a quedar Va a ser A mí es mucho La curva que tiene que copiar Sí, que no es lo mismo Es cuerina A la fuerza Que le estábamos haciendo Con la engrampadora Entonces probablemente Nos quiera quedar algún pliegue Pero bueno, nada Lo vamos a ir viendo Este pegamento que vamos a usar Es un pegamento en spray Bastante, bastante fuerte Que se echa un poquito En cada superficie Y se tiene que dejar secar Hasta que al tacto Está como más sequito Bueno Ahora a esperar ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Damos por finalizado Este gran cambio Creo que La moto es Totalmente distinta A la moto Con la que empezamos Este video Y con la que empezamos Este proyecto Ya se notan Un montón Los cambios O sea Por favor Miren estos colores Vos estás ahí posando ¿Cuál promotor? Te falta la gorrita De De Sidú Promotor De moto de agua Ahí va Pero bueno Miren como quedaron Las calcos Hacía el sol Esta de acá Quedó también buenísima El asiento Por favor Miren este violeta Levantó Una barbaridad Todavía nos falta Ponerle acá La cinta Pero Miren Los puños Los puños Bueno ayer No lo terminamos De filmar el video Porque Nos quedamos sin luz Pero aprovecho Y se las muestro Ahora Así que Eso va a ser todo Por hoy Si quieren ver más Sobre la moto de agua Comentenme Que les gustaría Que hagamos Y suscríbanse Para no perderse Todo el resto De los videos Si les gustó No se olviden De dejarle un me gusta Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos la próxima Ya